Quiero contarles de un buen patriota Andrés Manuel López Obrador Estabasqueño de nacimiento Y mexicano de corazón Ya mucho tiempo lleva luchando Contra los actos de corrupción Si nos unimos con su propuesta Nuestro futuro será mejor Educación pública y gratuita Para que el pueblo pueda crecer El cobro impuesto a los combustibles Con mal justicia se debe hacer Los recursos para el empleo Así que en esto debe tener No verá el campo para que vuelva Al ser el mismo que antaño fue Si eres patriota me da tu apoyo Para el señor López Obrador Con este pueblo lleno de juntos Para que México sea mejor Música Por las reformas estructurales Una consulta quiere impulsar Pedir propuestas al ciudadano Cuando las leyes quieran cambiar Nuestros recursos fueron vendidos Pero los quiere recuperar Pero los quiere recuperar En su luchar va nuestra esperanza De que las cosas puedan cambiar Si eres patriota Si eres patriota me da tu apoyo Para el señor López Obrador Con este pueblo le lleno de juntos Para que México sea mejor Música Invito al buen mexicano A luchar por su nación Trabajando en su trinchera Con esfuerzo y decisión Afiliando al buen gobierno Honesto y trabajador Y haciendo buenas propuestas Por un México mejor Música Música Música